Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy, muy contenta, los saludo desde Joshua Tree National Park. En este video les voy a mostrar los senderos más chéveres, más importantes. ¿Qué es este al final? Para que vean lo increíble y lo hermoso que es este parque. Así, primera vez nosotros por acá. Está haciendo frío, estamos como a 9 grados centígrados. Entonces nos venimos así bien preparados. Sebas está allá. Nos vamos a tomar la foto, la respectiva foto con el metero. Bueno, aquí recién en la entrada están los baños. Ahí están los baños. Allá está como la caseta de entrada. La entrada cuesta aproximadamente 30 dólares. Y aquí están los mapas del parque para ver pues dónde están todos los senderos. y para darte pues toda la información del parque. Bueno, acabamos de llegar a un lugar que se llama Jumbo Rocks y miren cómo se ven las rocas. Y hay un sendero que te lleva como a una roca que tiene forma como de calavera. Vamos a ver qué tal se ve, si tiene la forma de la calavera. Y miren por acá tan chévere. Está como chévere esta época del año para venir aquí porque está haciendo fríesito. Te es chévere para caminar. Por acá, por todo este sitio uno puede acampar. Sí, ahí hay un sitio para acampar. Son con reservación. Y también están ahí los baños. Bueno, aquí llegamos. Aquí ya vamos a iniciar el sendero. Que nos lleva a la roca en forma de calavera. Se ve súper chévere esa roca allá, miren. Miren esas rocas. Esperen. Miren. ¡Qué increíble! Está súper chévere. Súper bonito. Ahí está el fotógrafo. Déjelo contraté para que me viniera a tomar foto. Miren ese caminito por ahí por la mitad. Estoy sorprendida porque no le tenía tanta fe. Y sí. Mírenlo. Sí tiene forma de calavera. Calavera. Miren. Está bien chévere el lugar porque aquí está la roca en forma de calavera. Y ustedes pueden ir caminando por todo esto. Allá como escalando las rocas. Bueno, ahorita nos encontramos una roca en forma de calavera. Y ahorita después nos encontramos una roca con forma de carita feliz. Y son las 12 del día. Y parece que fueran como las... ¿Cómo lo dije? Sí. Pareía que fueran las 4 de la tarde. Sí. Después de 1.7 millas lo hemos logrado. Miren allá está el parqueadero donde está el carro. Y miren también el que ven esas rocas ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Traigan agua cuando vengan a sus senderos. Miren nuestro almuerzo. Trajimos un poco de perros calientes. Yogurt. Papitas. Para no tener que devolverse. Está el pueblito que es donde está la comida. Entonces uno trae para poder recorrer varias partes del parque. Porque dentro del parque no hay sitios para comprar comida, alimentos o restaurantes. Acabamos de llegar a un lugar que parece mentiras. Miren esos cactus. Y hay una cantidad por todo, 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 todo alrededor. Entonces acá hay un senderito que vamos a iniciar. Vamos a leer como la información y eso. Y ya empezamos el sendero. Miren ese sendero tan bonito. Y aquí se ven todos los cactus alrededor. Miren los cactus. Quiero grabar esto de cerca para mostrarles tantas espinas que tiene. Tantos chuzos que tiene. Acabamos de llegar al tercer sendero. Entonces miren. Acá acabamos de llegar. Se ve súper chévere. Ahí está el parqueadero. No hay casi nadie. Y acá está como la información, el mapa. Y nada, vamos a empezar. Se ve súper bonito. Miren esas palmeras. ¡Qué increíble! Miren ese paisaje tan bonito. Si escuchan los pajaritos. Esto es como en las películas. Que está el desierto y está como la parte así como que hay zona verde. Estamos acá en una montaña y allá fue donde dejamos ahorita el carro. Entonces uno se viene a caminar todo esto y a recorrer toda esta parte del parque. Bueno, son las 4 y 57 y ya está prácticamente de noche. Vamos de vuelta a Lerbili. Donde nos estamos quedando. Que queda como a un minuto en carro hasta aquí, hasta el parque. El próximo video va a ser de eso, mostrándoles, compartiéndoles el Airbnb donde nos estamos quedando. Miren, está ya de noche. Buenos días. Día 2. El día de ayer no alcanzamos a hacer todos los senderos. Entonces hoy vamos a hacer otros dos más. Paramos por acá en una carretera porque se ve al fondo la montaña con nieve. Súper bacano. Entonces Seba se fue para allá, para el otro lado de la carretera para poder tomar la foto. Sí, déjame ver la cara toda como con aceite. Es porque ayer con el frío, con el viento, se me quemó toda la cara. Y me tocó aplicarme puro aquafor, más que todo en esta zona de acá, que es donde se me coloca la cara así. Entonces sí, me apliqué el aquafor y ya vamos a arrancar. Voy a esperar a Seba seca en el carro. Para allá continuar. Estoy emocionada. O sea, vamos a hacer una foto que tomo. Bueno, aquí ya vamos a empezar uno de los senderos. Es súper corto, 0.37 millas. Miren, les voy a mostrar. Es este. Y ya vamos a iniciar la caminata. Bueno, miren, este sendero tan lindo. No hay sombra. Aquí está el camino. Y creo que vamos a llegar allá, donde están esas rocas. Y hacia allá, miren las montañas como se ven de bonitas. Hoy está el día más despejado. Ya casi nos estamos acercando. Miren, miren qué paisaje tan bonito. No, ¿qué es esto? Miren. No lo puedo creer. Se siente como otro planeta. Uno puede ir caminando por todas estas rocas. Así. Nosotros estábamos por allá. Aún no hemos llegado al arco, pero... O sea, sí llegamos al arco, pero no paramos porque había como varias personas allí. Entonces seguimos caminando por acá. Uno puede como subir a las rocas. Y caminar. Y se ve muy bacano el paisaje. Y finalmente llegamos a el arco. Está súper chévere. Esta es como la parte famosa de acá, de este sendero. Y miren cómo se ven esas rocas gigantes. Wow. Miren estos caminos tan chéveres. Uno se va aquí caminando por todo esto. Nos vinimos a hacer otro senderito al lado del sendero del arco. Hoy hay un desvío que te lleva a la roca en forma de corazón. Entonces te la voy a mostrar. Ahí está la roca en forma de corazón. La roca de los enamorados. ¡Qué linda! Paramos aquí un momento en la carretera y miren tan bonito que se ven todos los arbolitos. Miren esa roca allí. Parece que se puede caer. Miren tan bonito. Este sendero está bien chévere porque hay rocas y están los Joshua aquí. Así alrededor. Está bien chévere. Acabamos de llegar al último sendero. Se llama Kiss View. Y no se imaginan lo increíble que se ve. Vinimos justo para ver el atardecer. Miren acá es la parte donde se viene a ver el paisaje. Todo este es el sendero. Por donde la gente viene a caminar. Como se ven esas montañas, esas colinas y acá ya todo el valle. De la cámara no se alcanza a ver pero esa montaña que se ve acá al fondo tiene nieve en la punta. Y acá vienen todas las personas a ver el atardecer. Miren. Oigan, este lugar. Sin palabras. ¿Cierto, Sebas? Es brutalísimo. Muy bacanísimo. Uy, no, no puedo creer estar aquí. Guau. La naturaleza muy bacana, en serio. Muy lindo. Miren esa parte de acá como se ve. Épico. Miren. 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 Gracias por ver el video.